Nosotros no merecemos esta gracia, la merecéis vosotros con mayúsculas, subrayadas y en grande por todo lo que hiciste y todo lo que estáis haciendo. Porque se nos olvida muchas veces que vuestro trabajo parece que terminó cuando terminó el confinamiento. Y vuestro trabajo estaba mucho antes, durante y después. Y además un trabajo altruista, donde ponéis en riesgo vuestra vida, la vida de vuestros familiares, para ayudar a los demás. Nosotros no conocíamos la pandemia, nosotros no conocíamos lo que iba a deparar el COVID-19, no conocíamos ni siquiera el virus, pero sí conocíamos a una organización como la vuestra, la Plus Roja. Sí conocíamos a los voluntarios, a todos los que estéis sentados y a todos los que decenas y cientos de voluntarios que hay repartidos por toda la provincia. A eso sí los conocíamos. Y sabemos perfectamente que frente a algo que no conocíamos, pero que estaba haciendo estragos, nosotros teníamos que acudir a alguien que sí conocíamos y que tenemos la garantía de que aparte de llevar comida y logística, llevabais cariño. Lleváis esa empatía que tanta falta hacía, lleváis ese abrazo que tanto lo necesitaba. Y por eso intentamos que desde la Diputación Provincial, ayudar o colaborar con la Cruz Roja para que fuerais la caja de resonancia. Porque una sociedad moderna, una sociedad que se precie, tiene que estar siempre al lado de las personas que lo dan todo por los demás. Y vosotros hoy en día, en la provincia de Almería, sois un gran ejemplo de dar vuestro y poner en riego vuestra salud por los demás. Por tanto, quiero que sepáis que la Diputación Provincial de Almería siempre, siempre estará a vuestro lado. Gracias a vosotros, hoy la provincia de Almería es un poco mejor. Muchas gracias.